Por eso lo decía yo hace rato a Cecilio de los Santos, que me miró feo y que decía que el equipo de Solari no jugaba defensivo, que yo me acuerdo de la América de Benjáquer, me acuerdo de la América de Reynoso, bueno, hasta el de Mario Carrillo, del de Solari yo no me acuerdo, ¿eh? Y fue hace muy poquito. Lo que pasa es que también, digo, también tú dices, yo no me acuerdo del equipo de Solari, sí, pero... Es un decir, pues, claro que me acuerdo, pero... Pero no ganó, no ganó. No, no ganó. El equipo, el equipo, el equipo que todo el mundo habla, no de Benjáquer, que todo el mundo... Tampoco ganó, no ganó, no ganó. ¿Sí me entiendes? Por culpa de directivos entrometidos, ¿sabes? Que es una novedad en México. Bueno. Digo, entonces... Creen estar por encima de los que están en la cancha. Entonces, no, lo que yo digo es... ¿Cómo te digo? El equipo campeón del 2005... Con Mario Carrillo. Ese equipo juega muy bien al fútbol. Y con la fuente, ¿no? Jugaba muy bien al fútbol. Muy bien. Tenía una equipa. La verdad, tenía una equipa, se jugaba bien. No, pero poca gente se acuerda de ese equipo. ¿Y el del Tano no jugaba bien? ¿Poca gente se acuerda de ese equipo? No. ¿El del Tano no jugaba bien? No, yo sí me acuerdo bien. ¿Tú te acuerdas bien? Digo, yo... Claro. Digo, pero no es todo el pueblo americanista el que se acuerda de ese equipo. Hay poca gente que se acuerda de ese equipo. Tenía figurones. Estaba Cuauhtémoc, estaba Pabel, estaba el Piojo López. Era un equipazo, Ceci. Era un equipazo. ¿No? Bueno, el América ligó seis victorias consecutivas ya con el Tano Ortiz. Y de esta manera le alcanzó para meterse a las instancias finales. Le ganó 3-0 a Toluca en la 11. Sí. En el debut pierde. Sí. Sí, sí, sí. Luego le ganó a Juárez 3-0 en la 13. Le ganó al León 2-0 en la 15. Y ahí siguió de largo. En la 12, sí. A Tijuana 3-1 en la 14. Y le ganó 2-0 a los Tigres en la jornada 16, rescatando así un barco que venía muy emproblemado. De acuerdo, sí. ¿Y se acuerdan que decíamos...? De hecho, perdón. Sí, yo... Perdón que nada más aclare un pequeño asterisco. Y con todo el respeto y cariño que le tengo a Ceci, sí pierde en el debut contra Monterrey. Y después se empata con Chivas a cero. Correcto. Y después de esos dos partidos viene la liguilla de seis victorias consecutivas que ganaba a Mito Cayo. Es correcto. Empata con Chivas a cero. Es correcto. Y digo, no me hagan menos al Guadalajara, por favor. Digo, ya sé que estamos mirados. Histórico. Yo no lo hago menos. Yo no lo hago menos. El Guadalajara es el equipo más popular del país, pero el más importante es el América. Oye, y además... El más grande dijo que... Solitos hacen menos en las Chivas. Solitos hacen menos. Y sigue dando vida a JP. Y sigue. Te está matando, mira. Vamos a ir a la pausa. Mira cómo se ríe, mira. Tenemos que hacer una pausa, Ceci, ya cálmate. Vamos a la pausa. Continuamos en punto final. Tranquilos. Tranquilos. Nos vemos.